Nosotros son las 4 con 12, nos vamos ahora al distrito de San Borja, Instituto Nacional de Salud del Niño. Nuestro compañero Alí Ayala se encuentra en ese punto. Alí adelante, buenas tardes. Jorge, buenas tardes, así es. Hoy se conmemora el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer Infantil. Y precisamente por ese motivo se está realizando una campaña de El Aliado por un Sueño, que consiste en la donación de sangre para precisamente atender a estos niños que lamentablemente sufren esta enfermedad. Como podemos ver, hay un grupo importante de policías que se han sumado a esta campaña para donar sangre. También hemos visto que se han sumado efectivos de las Fuerzas Armadas, de la Fuerza Aérea y distintas instituciones que se han sumado a esta campaña Aliado por un Sueño que busca de esa manera donar sangre a los niños que sufren de cáncer. Y para conocer mayores detalles sobre la importancia de esa lucha, vamos a conversar con el doctor Joe Avendaño, jefe del área del Banco de Sangre del Instituto Nacional del Niño de San Borja. Cuéntenos, doctor, la importancia de preservar en esa lucha, de apoyar a todos desde donde pueden para luchar contra el cáncer infantil. Bueno, buenas tardes. Primero, ante todo, agradecer a TV Perú realmente por la cobertura. El día de hoy, como has comentado, es el día de lucha contra el cáncer infantil. ¿Qué es el cáncer infantil? Es el, digamos, la patología más frecuente en los niños. Estamos hablando de leucemia. Un promedio de 1.500 niños con leucemia se diagnostican al año. Niños que vienen de provincias lejanas. Siendo este un cáncer infantil, es muy letal. Estamos hablando de cada 10 niños, probablemente 5 de ellos, no nos acompañen más los próximos años. Y a pesar que el Instituto Nacional de Salud del Niño de San Borja hace la cobertura totalmente gratuita con el Seguro Integral de Salud, lo que no tenemos es la sangre y plaquetas para darle. Un niño con leucemia te puede consumir un promedio de 100, 150 unidades de sangre y plaquetas. ¿Cómo le digo al papá y a la mamá? ¿De dónde me van a traer donantes? Es imposible. Entonces, la... El ministerio todavía es baja. A pesar que el ministerio ha venido trabajando estos años aumentando en temporada de pandemia, aún todavía somos lo más bajo de Sudamérica. Es por esta razón que el instituto se ha comprometido y trabajamos un total de 100% donantes voluntarios de sangre. Por día necesitamos un mínimo de 50, 60 personas. Estamos hablando de 1.500 personas al mes. O sea, yo no puedo decirle a un paciente que viene por emergencia, un niño que irá a trasplante o que se va a operar. No tengo. Porque de eso depende la vida de este paciente. Por eso, yo quiero agradecer el día de hoy. Estamos celebrando esta gran campaña de donación voluntaria conmemorando el Día de Cáceres Infantil. En esta campaña nombrada Aliados por un Sueño. Porque estos niños tienen sueños. ¿Sueños de qué? Sueños de vivir, de seguir adelante, de poder alcanzar una profesión, de ser como nosotros. Entonces, vengamos a donar. Demos esos 20 minutos de nuestro tiempo, una vez al año, para poder salvar la vida de tres niños que lo necesitan. En esa campaña, doctor, ¿cuál ha sido la meta que se han trazado en cuestión a la donación de salud? Mira, el día de hoy tenemos una meta de 200 donantes voluntarios. Hasta el momento vamos 180. Estamos muy, muy cerca de lograr la meta. Yo quiero aprovechar a TV Perú para agradecer a todos los donantes voluntarios que han venido a donar. No solo ahora. Imagínate en la época de pandemia, ahora con las protestas. A pesar de todo, han venido a donar. Yo les agradezco profundamente e invito a todas las personas que podemos donar. Todavía el día de hoy, estamos en el cruce de Javier Prado con Rosa Toro, en el Instituto de Niños San Borja. Si es que no pueden, tenemos nuestros puntos fijos. Pueden comunicarse al teléfono 940-4191-10. Repito, teléfono 940-4191-10. Incluso tenemos el donamóvil. Podemos hacer el proceso de donación en las comodidades de su domicilio sin ningún problema. De esta manera es muy importante, digamos, la ayuda que va a prestar, en este caso, se han sumado las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional, pero toda la comunidad, toda la sociedad debería apoyar esta causa. Correctísimo. Como tú has dicho, agradecer realmente a la Policía Nacional de Perú, a la FAP, a la Marina. Ha venido gente de Presidencia de la República, de Congreso. Nuestro señor alcalde de Lima ha venido el día de hoy. Ha venido los bomberos, el presidente del Poder Judicial, del Viceministerio de Salud. Muchas entidades se han puesto el día de hoy para dar esta campaña. Es una campaña de nación. No solo es una campaña de nación. Es una campaña por la paz. Una campaña por la tregua. Démonos 20 minutos de nuestro tiempo, o sea, ya queremos la paz, queremos la tregua. O sea, esta es la necesidad que tenemos. Personas que vienen de provincia, niños que vienen de provincia, que necesitan pasar, necesitan atenderse, porque de esto depende su salud y la vida de ellos. Finalmente, esa campaña dura el día de hoy hasta las 6 de la tarde, pero la recolección, la donación de sangre se puede hacer en cualquier momento. Correctísimo. Es cierto que la campaña dura el día de hoy hasta las 7 de la noche, pero nosotros atendemos de lunes a domingo, de 7 de la mañana, 7 de la noche, de 7 a 7. No solamente estamos en el Instituto, también estamos en Rambla de San Borja, Real Plaza San Miguel, en Minca y en Real Plaza Chorrillo. Por eso los invitamos a poder donar y los que no puedan, vuelvo a repetir al teléfono, 940-4191-10, pueden inscribirse y ser un donante de corazón y salvar la vida de tres niños que esperan por ti. Sí. Un mensaje final que ustedes tienen, ese es el eslogan de esa campaña. Exacto. Como estamos con la campaña, aliados por un sueño. ¿Sueños de qué? Sueños de vivir, sueños de seguir adelante, de tener una profesión. Estos sueños de estos niños que no se pueden quebrar ni romper. Depende mucho de ustedes. Muchas gracias, doctor. Esa es la información que tenemos desde el Instituto Nacional del Niño en San Borja. Ese es el eslogan. Un aliado por un sueño que podemos ser cualquiera de nosotros. ...de esta información de Desarrollo. Son las 4.18 de la tarde. Amigos y amigas, vamos a hacer una nueva pausa. Volvemos con más.